La depresión es un fantasma que se apodera de cada vez más personas que, en algunos casos donde no tienen el apoyo suficiente, toman decisiones muy extremas y equivocadas. Carla Vigo narró a la perfección la pesadilla que vivió su madre, Erika Ortiz, cuando ella era apenas una niña. La reina Leticia también recuerda con mucho dolor cómo su hermana se iba de este mundo, tras recibir una llamada de Roberto García, el último hombre que la amó. La sobrina de Doña Leticia compartió una fotografía de una remera que reivindica a su madre como una persona, antes que una simple cifra. Algunas personas se quitan la vida y sus historias se invisibilizan ante la opinión pública. Apenas forman parte de una estadística que a la flamante actriz le interesaría que se trate de evitar. En su opinión, alguien le hizo algo a su amada madre, pues no la creía capaz de tomar semejante decisión. Quienes la conocieron deslizaron que se trató de una sumatoria de razones laborales y familiares. No puedo más, mencionaba al círculo más próximo. El viernes 10 fue una jornada mundial muy especial para las personas que más sufrieron por la pérdida de los familiares depresivos. Carla Vigo dio su aporte como influencer y figura reconocida de la familia real al contar algunos de los sentimientos que le dejó la pérdida de su madre. Según, la razón, fue una actitud poco habitual que sólo hace dos años había tenido. Es un tema que le cuesta superar mucho si se tiene en cuenta que aquella noche del fallecimiento estaba en lo de una vecina. La información de la pérdida no demoró en replicarse hacia la abuela, Roberto García y una reina Leticia que, aún embarazada, no dudó en romper los protocolos para saber sobre su hermana. Jaime Peñafiel ha revelado que la esposa del rey Felipe se fue en un coche del Palacio de la Zarzuela sin dar previo aviso. De acuerdo a El Español, la situación le exigió una urgencia como pocas veces tuvo la Casa Real. La salud de Erika Ortiz era seguida de cerca, puesto que estaba en medio de un tratamiento psiquiátrico para el invierno de 2007. Carla Vigo tenía sólo siete años en ese momento, pero los rumores que comenzaron a surgir y ciertos comentarios la llevaron a una conclusión. Hace dos años, la joven siente que no fue su madre la que tomó la decisión. Después de varios viajes juntas, la sobrina de la reina Leticia siente que una persona, le hizo, algo. Tal como recuerda, la razón, las alarmas se encendieron en los medios por este tipo de comentarios. La joven recordaba a la madre con mucha alegría, sin ningún reproche, pues a Erika Ortiz no le agradaba verla triste. Pero el señalamiento a un grupo no determinado que realizó al comienzo de la publicación, fue tomado de la peor manera por quienes apuntaron a la Casa Real. Según Ok Diario, la hermana de doña Leticia estaba muy estresada por las exigencias del trabajo y por la separación del padre de su hija. Llevaba adelante una vida muy austera, en la cual prefería ocultar sus conexiones con el Palacio de la Zarzuela. En algún momento Carla Vigo romperá su silencio acerca de los secretos que guarda y que, por el momento, se limita a insinuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!